Siempre la población de Tarija está esperando los ricos sábalos del río Pilcomayo. Queremos decir lo que estamos haciendo como gobernación, la unidad de eco de fauna, los monitoreos permanentemente en el río Pilcomayo, con los técnicos de esta institución. Y también nosotros hemos nombrado monitores, que son comunarios, OTVs, originarios de la zona, tanto en Esmeralda, Dorminí, Crevado, Santa Victoria y Cotaique, que día a día nos informa. Ya tenemos reporte de esta mañana. Queremos decir la población de Tarija, que no existe cardumen dentro de nuestro territorio nacional. ¿Qué significa cardumen? Cardumen es la gran cantidad de sábalos que entra y que se puede comercializar. Y ahorita queremos decir, mediante sus medios, informar a la población, que no genera esa susceptibilidad, que han aparecido algunos medios. Queremos decir, los transportistas, que no vayan todavía al río Pilcomayo, porque no van a encontrar sábalos y al final van a generar pérdida en su economía, tanto hielo y tanto en combustible y otros. Nosotros, como unidad de biodiversidad, estamos informando permanentemente a la población para que esté informado del tema de la actividad hidrobiológica en el río Pilcomayo. ¿Está en riesgo la veda del Pilcomayo este año? Bueno, ustedes saben que la lluvia ha sido tardía, así que todavía esperemos que en un par de semanas más ya podamos contar con este elemento muy importante, que mueve tres o cuatro meses recursos económicos dentro del departamento de Tareja, ¿no? Tanto los que pescan, tanto el transporte, tanto la gastronomía y todo, ¿no? Así que genera recursos económicos para sostener a sus familias estos tres o cuatro meses cuando se levanta la veda. Pero ahorita no tenemos fecha para levantar la veda y dar aprovechamiento al pesquero por el tema de que... ¿A anteriormente cuánto se levantaba ya la veda? Bueno, anteriormente se levantaba a partir de mayo, se levantaba en anteriores años. Tenemos reportes que se levantaba a fines de abril. Para eso se hace un monitoreo constante y para sugerir al gobernador para que levante la veda, ¿no? Pero ahorita, como va la situación en el río Pilcomayo, no podemos decir qué fecha se va a levantar la veda. Ahorita, si hay dos o tres árboles en el río Pilcomayo, por eso es que la norma es bien clara cuando se cerró la veda, que eso es sustento para los indígenas, ¿no? Para los buenayés, para los guaraníes y tapietes que viven en el Pilcomayo. ¿Pero cómo se puede atribuir ese tema, Emilio, que se retrasa la llegada de los cargúmenes? ¿Al tema del retraso en lluvias o...? Bueno, un factor puede ser que la lluvia ha sido tardía, otro factor es que en la parte baja yo quisiera invitarles a ustedes, si hay un grupo de periodistas, puede irnos, nosotros podemos llevarles el transporte, visitar, ¿no? Nuestra frontera de Esmeralda y Dorminín para ver la gran cantidad de sedimentación que existe en esa parte. Y a estas alturas, mira, y ha sido la lluvia tardía y a esta altura, no hay suficiente caudal en la parte baja, ¿no? Y también hay autoridades, hay informes técnicos de autoridades pasadas que han informado que el río Pilcomayo, en la parte, este tripartito pasa por Argentina-Paraguay y hay obras civiles que se han hecho, también hay el proyecto Pantalón, que todo el mundo lo conoce, han hecho desviación del agua, de su cauce natural y esto puede afectar el tema pisciclo. Y también la conciencia ambiental. Hay personas que se dedican a depredar el río Pilcomayo sin saber que están arruinando nuestro ecosistema. Y este es el tema importante de la especie hitícula que vive en el río Pilcomayo, es que no estamos respetando la veda, no estamos respetando cuando se abre la veda, todas esas cosas. La veda se creó con la afinidad de proteger y que el sábado lo enche en su ciclo reproductivo. Ellos, desde el bañado, desde los humedales, salen a la cuenca del río Pilcomayo a reproducirse. Ellos pelean, migran, por eso migran hacia arriba a reproducirse, porque es una naturaleza. Y si nosotros, durante la migración, no cuidamos, no protegemos que unos sábados lleguen a la punta, no estaríamos garantizando su ciclo reproductivo. El anhelo de los pueblos indígenas, Guaraní, Buenayeque y Tapiete, como todas las naciones indígenas originarias, es alcanzar el bienestar, la igualdad, la inclusión, desde el respeto, creando una nueva relación entre las naciones y las instituciones a partir de un diálogo permanente y en consenso. Desde la Asamblea Legislativa Departamental, creemos firmemente que el arte puede cambiar el mundo y que es parte de esta nueva construcción colectiva. Es una manera libre y generosa de aprender, de dar desde lo que somos, desde nuestras expresiones propias, y aprender de otras manifestaciones a recorrer el camino juntos, en armonía y reciprocidad. Somos la nueva generación de profesionales VNS. Inicio de clases, 6 de abril. ¡Gracias!